Señores Tienen que dejar su humilde like Vamos a hacer pack opening Voy a comprar Mira, hay probabilidad de este sobre De Yashin y Canavaro Vamos a ver si hoy tengo suerte Voy a comenzar con este pack De 15.000 FIFA Points ¡Que pase la tarjeta! No pasó, no, no, no Pasó chicos Pasó la tarjeta, a ver Si sale caminante acá No, no va a salir caminante, es imposible No va a salir caminante, a ver Joder, no sale 30 millones Voy a comprar el otro más chicos Solo dos packs Porque sé que van a dejar su like Listo, no hay más No hay más Este tiene que caminar Voy a tomar mi agüita Y ahora sale, mira, 3, 2, 1 ¿Quién es? Joder, del Birmingham City Mi abuelita Chon Voy a comenzar Con el sobre de 500 FIFA Points El sobre de 500 FIFA Points Este de acá 5 sobres de 500 FIFA Points Que esté bug No está bug chicos 3 millones No está bug El primero Vamos con el segundo El segundo sobre Por favor Cojos Sí No, pero es animación de Uto De Tots Joder, ¿Quién es este? Openda Openda la tragedia Chicos, ahora llegó El nuevo sobre 50% de descuento O probabilidades para que te salga Yashin En 3 2 1 Que camine Es una estafa chicos Es una estafa Es una estafa Chicos Sobre De 5000 El nuevo Hay probabilidad de que salga Me la jalan Complicado Carlos Alberto Solo uno de estos Son 11 sobres en total Por favor Si sale animación Se celebra Joder Empieza el sufrimiento Si no hay animación Estamos jodidos Segunda apertura No, pero animación Amarilla Inglés Portero Ramsdale Joder No puede ser Chicos Ramsdale Vale En el segundo sobre Camino El tercero Ya no va a caminar más No Por favor No No Uno más Uno más Animación de túnel Por favor Amarillito No No se puede Chicos Me quedan 5 No Esta animación No Messi Joder Dibala Ahora si ya no va a salir Con la lengua yo creo ¿No? Con la lengua Con la lengua Oh No Otra Otra vez la misma animación Chicos Otra vez Berratti Otra vez la misma animación ¿Por qué la animación? Oye yo creo que Mira me ha salido 3 Otra vez La lengua No Mira Salieron 3 animaciones Ya no va a salir Nada más Dos últimos sobres No Último sobre Es imposible 3 2 1 Joder Voy a abrir un sobre De 2500 Chicos Este sobre Puede estar Chetao Un sobre De 2500 En 3 2 1 No Es un staff Este sobre Es una verdadera Vergoña Este sobre Una vergüenza Me quedan 10.000 FIFA Points Voy a abrir Sobres de centuriones 3 sobres Con joyas Todas mis joyas Chicos Por favor Vamos a darle Si no sale acá No vale la pena Ya gastar FIFA Points 3 centuriones Vamos a ver Vamos cojos Hay animación Portugués Brasileño Delantero Del Barcelona ¿Quién? Rivaldo De 112 Ok Y por detrás Pelé Joder Joder Chicos Voy a invertir 3 sobres más Al diablo 3 sobres más Vamos Si sale otro sobre De 100 millones Me gasto más A ver Ok Ok Brasileño Uy alemán Efenberg MCO ¿Quién es? Oh We Se siente Pero este Pero este estaba en el pase ¿No? Este estaba en el pase Cojos Algunos centímetros Más tarde Dren Arnold Cojos Dren Arnold Este si se vende Este si se vende Este paquete de geseno Chicos Este es el sobre 5 más Ya El último 5 más El último A ver A ver Portugués Volantes MCO Del Mila Joder Ahora si es una porquería Chicos Ahora si es una basura Bolos 7 más Al diablo Tronco Por favor Ya Ahora si Chicos Se acabó Acabé Todos los sobres Vamos a darle Bandera De Jamaica Uy Español La Puyol Que porquería Bolos Si no viene nada Por detrás No sirve Vamos ahora A abrir Un sobre de estos A ver A ver si sale algo acá Este sobre Es una basura Un sobre De 2.500 Y un sobre De 5.000 Uno más Y nos vamos Y es que pasa La tarjeta Se acabó Último Sobre Cojos Y nos vamos Vamos Uy Vinicius Bueno Otro 100 millones Otro 100 millones Carlos Enrique Casemiro Ok Ahora si 2500 Un sobrecito Acá Ok Hay animación Es una porquería Joder Es una basura Es una basura Chicos Y ahora si Para finalizar Sobre De 5.000 Con esto Nos vamos Primer Primer sobre No hay animación Joder Segundo sobre Tampoco En el anterior Me salió 3 Por favor Por favor Oh Oh Puede ser Alemán es una basura ¿Quién es? Miroslav Klose No me digas Miroslav Klose Müller Joder Ya no va a salir Nada más Chicos Si ya Caminó Uno Ya no va a salir Ya Ramsdale Que pesado Este sinvergüenza Troncos GG Se acabó Brasileño SD 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 Carlos Alberto Con Yoshida 328 millones A ver Está bien Pero yo quería Pelé Boludo El último Ya no va a caminar Chicos Ya no va a caminar Ya GG No más Estos sobres Ya no caminan Y ahí está No caminan Mamita Vamos a completar Este pase Estamos comenzando Este evento Retro A tope Voy a completar Este pase Como ya es Característico Si Mira Es que tenemos Que llegar Mínimo A 7700 likes Lo he dicho Chicos Para seguir Haciendo pack opening Vamos ahora Al pase Señores Cuantos niveles Tiene Tiene 30 niveles O bueno Para mi 30 Porque señores Solo voy a Completar Hasta los 30 niveles No me interesa Absolutamente Nada más Que los 30 niveles Vamos al Nivel 7 Ojalá que me alcance Los FIFA Points Nivel 9 Nivel 10 Nivel 11 Nivel 12 Nivel 13 Nivel 14 Nivel 15 Nivel 16 Nivel 17 Nivel 18 Nivel 19 Chicos 10 niveles Más Vamos a tener Por lo menos Acá 60 sobres Mancos Nivel 29 Chicos Y recibimos No me importa Todo de golpe Chicos Quiero ver Al señor Pepe Don Pepe Va a aparecer Ahí está Uy Esto es lo que Quiero ver Portugués Y que aparezca El bicho Chicos O sea Portugués DC Del Alnazar Cristiano Ronaldo Y me ha salido Bueno Pepe Tenemos 500 Bifopoy Tenemos el Loguito Caustic Mira nada Ha tocado Chicos Nada bueno Tenemos 120 Puntos Del pase Para Intercambiarlos Por ahí Pero Esto es lo que Tenemos No 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 Toro No **** No No CC por Antarctica Films Argentina